Bienvenidos, buenas tardes y gracias por su preferencia socializa en Viena la ley de la coca y también la ley antidroga. La comisión boliviana encabezada por el ministro de gobierno, Carlos Romero, explicó este lunes en Viena el contenido de la nueva ley de coca y el todavía proyecto de ley de sustancias controladas. Romero dejó en claro que Bolivia comparte plenamente la preocupación mundial acerca de la evolución de la problemática de las drogas y remarcó que el consumo de drogas se incrementó en los últimos años pese a la guerra declarada ante esta problemática. La ley de la coca sube a 22 mil hectáreas los cultivos legales en Bolivia, recordémoslo. Y los maestros están molestos, es por eso que iniciaron ya una movilización hoy para ser puntuales. Más de mil maestros urbanos de La Paz iniciaron esta marcha desde la localidad de Caracollo rumbo a la sede de gobierno. Entre las demandas del magisterio está un incremento salarial de acuerdo con la canasta familiar y la jubilación con la totalidad de los sueldos percibidos. La protesta que agrupa al menos a dos representantes de cada unidad educativa para evitar la suspensión de clases se desarrolla por el carril de Ida a La Paz y está encabezada por la Confederación Nacional de Educación Urbana. Esa medida va avanzando, evidentemente los maestros aseguran que estarán pronto en La Paz. Y en Sucre se convoca un paro de 24 horas a partir de mañana. Son representantes de la Organización Cívica y Sociales de Chuquisaca que ratificaron que este martes 14 de marzo el departamento vivirá una jornada de paro y bloqueos en demanda de que se atiendan demandas regionales como la solución a la controversia por el campo incahuasi. La molestia de los cívicos chuquisaqueños surgió debido a la inasistencia de autoridades nacionales a una reunión que convocaron la semana pasada para hablar de sus peticiones.